Esta mañana se produjo un incendio de una pizzería que está ubicada en Pellegrini y Corrientes, en el barrio Tiro Federal. Trabajaron en el lugar una dotación de bomberos del cuartel Alverdi, personal de la Guardia de Defensa Civil y personal de Guardia Urbana. Aparentemente, el fuego habría iniciado por un cortocircuito en una heladera que está cerca de la entrada a la pizzería. Un llamado de un vecino al 911 alertó a los bomberos que trabajaron intensamente durante al menos media hora para sofocar este incendio en una pizzería del barrio Tiro Federal. Pasó que se quemó la heladera y agarró la caja de electricidad. Después de eso no son más nada. ¿Cortocircuito? Cortocircuito. ¿Un vecino fue quien alertó? Una vecina pasó y le avisó a mi vecina al lado, la que vio al lado de la pizzería, y ella me llamaba también y habrá llamado al 911 o todo. Ricardo, ¿pudiste ver más o menos en qué afectó a la pizzería? En la totalidad lo que se ve es todo lo que es pintura y... ¿Afectó al cielo raso? ¿Hay posibilidad de que se caiga el raso? No lo sé. No entré todavía. ¿Mucha angustia verlo así? La gente se cae sin trabajo. Y no tengo dinero. Hace mucho tiempo que están acá en esta esquina. Sí. 8 y 5 de la mañana aproximadamente, alertados por los 911, junto con personal de bomberos de cuartel Alverdi, por un principio de incendio en lo que es acá Corrientes y Pellegrini, que sería la barca, ¿no? Así que bueno, llegamos y... Bueno, sí, efectivamente, estaba declarado. Era una heladera mostrador. Bueno, ahí están en la vereda los restos de lo que quedó. Afortunadamente afectó solamente eso, pero bueno, obviamente todo el ahumamiento dentro del local, ¿no? ¿En qué sector estaba ubicada la heladera cuando uno ingresa al comercio? Cuando usted ingresa, digamos, al comercio, sobre la mano derecha estaba en un rincón. Apenas cerca de la entrada. Exacto, sí, muy cerquita de la entrada, así que por así hizo un poco más fácil la labor por parte de personal de bomberos que pudo atacarlo directamente ahí desde la entrada, no tuvo que andar ingresando y por así poniendo en riesgo alguna otra situación. ¿No afectó a otro sector de la pizzería? En realidad la pizzería está toda afectada, hay ahumamiento general. Por así el producto, como están hechas las heladeras, generó mucha combustión, mucha cantidad de humo y bueno, ya le digo, ahumamiento general en todo el local. También se observa mucha madera dentro, pero que forma parte de la estética de la pizzería. Tengo entendido que sí, que es una antigua esquina, así que bueno, por así ya le digo, no afectó más que el tema de la heladera y donde se hallaba posicionada, pero bueno, el ahumamiento dentro de todo el local.